es el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios. Sergio, me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenas tardes. Hola, sí. Buenas tardes a todos por ahí en el estudio. Bueno, importante, digo yo, muy importante lo que anunció el presidente con relación a este seguro para el bombero voluntario. ¿Qué análisis hace usted de este tema? La verdad que, bueno, esto viene referido a una ley que se promulgó el año pasado de la 27.629, donde se llama Fortalecimiento a Bomberos Voluntarios. ¿Fortalecimiento por qué? Porque tiene una cantidad de ítems beneficiando a las instituciones y en este momento a bomberos, que realmente, bueno, es el eje central de los cuerpos del sistema. Bueno, yo creo que es muy merecido realmente lo que hacen ustedes. Ya lo decía el presidente, siempre que hay una catástrofe, una situación de peligro, hay detrás un bombero voluntario. Y yo siempre destaco el corazón, la voluntad, la predisposición, el compromiso que ustedes tienen. ¿Cómo se genera todo esto en ustedes? Y bueno, esto es una cuestión de, ¿cómo te lo puedo explicar? Una vocación noble de personas que dan un tiempo y compromiso y sacrificio a la comunidad. O sea, hay situaciones en las que yo he hablado con mucha gente acá en San Juan, cuando me ha hecho algún tipo de reclamo, pidiendo un reconocimiento para los bomberos, ya hace 12 años que vengo haciéndolo. Y hay situaciones que ni usted se imagina por las que hemos pasado. Para mí son milagros. No hemos llegado, digamos, a concretar algo muy malo, porque creo que siempre tenemos un ángel de la guardia y Dios nos está guiando. Claro, claro. Esto viene a esto que se ha reglamentado en este momento, es algo muy bueno, porque estábamos desprotegidos. Claro. El bombero estaba desprotegido. Claro. Y esto... Sí, lo escucho, lo escucho. No, no, esta es una parte. Después vienen otras cosas que más con relación a la institución, ¿cierto? Claro, claro. Como servicios, telefonía, agua, energía eléctrica, IVA, donde vamos a poder hacer un ahorro, y ese ahorro lo vamos a poder invertir en capacitación y equipo también. Claro. No va a ser mucho el ahorro, pero todo suma. Claro. ¿Y este es un seguro que van a tener ustedes individualmente, o el destacamento? ¿Cómo se va a manejar esto? Esto lo va a tener individualmente siempre y cuando el bombero esté bien inscrito en el RUBA, que es el registro único de bomberos en Argentina. Es más, ya nos pasaron lo que es la póliza y el listado de toda la gente en Argentina que está contando con esto en este momento. Entonces, aquella institución que vea el listado y no sabe a alguien de su parte operativa o comisión, porque también es para comisión directiva, tendría que ver su legajo y ver en el RUBA qué es lo que está pasando y arreglar para que puedan recibir este ítem que es de salud integral para el bombero voluntario. ¿Y cuántos hay en San Juan y aproximadamente en Argentina? ¿Ustedes tienen idea? Sí, acá en San Juan hay algo de 280 voluntarios y en total en la Argentina hay 50 y con él. Con los de San Juan contando, 58 mil. ¿Y cuántos destacamentos? Acá en San Juan, en este momento operativo, hay alrededor de 12. De 12 destacamentos. ¿Y de los 200...? Hay 16 instituciones ya, acá en San Juan, pero hay 12 que ya están operativos. Claro. ¿Y de los 200 y tantos bomberos voluntarios todavía no se sabe si todos están en condiciones de recibir el seguro? Exactamente, porque cada uno en su institución tiene que ver si está en esa lista, en el listado que han pasado. Y bueno, ellos, cada institución tiene que ver si falta algún detalle y lo tienen que arreglar. Claro. Y lo tienen que completar como para que todos puedan cobrar este seguro, ¿no? Exactamente. Claro, claro. Bueno, ya lo dijimos, es realmente un compromiso, una entrega. Usted me dijo cómo nacía. En general, digo, ¿ustedes son conscientes que en cada actividad, que en cada participación, que en cada catástrofe arriesgan la vida? Estamos conscientes de eso. Estamos conscientes. Pero hay mucha gente que no. Y bueno, dicen, ¿por qué llegan la vida si no les pagan? Bueno, es evocación y una locura que tiene uno por ayudar al próximo. Y la satisfacción es cuando uno logra hacer algo realmente bueno en la comunidad. Y que con un solo hecho, un gracia que le dan, es algo, digamos, imposible de manifestar. No sé cómo explicarlo. Claro. Yo, en realidad, en este momento ya estoy ocupándome más a mi short, en la parte directiva. Ya no salgo mucho en incendio, pero he estado ya 16 años saliendo de emergencia. Claro, 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 claro. ¿Y dónde le tocó trabajar a usted? ¿Dónde estuvo? ¿Y dónde he estado? En tantos lados he estado que... No, digamos, no hubo un destacamento en especial. Sí. ¿En emergencia, dice usted? Claro, en el destacamento que le tocó estar, cumplir funciones, digo, como bombero. Sí, siempre he estado en Chimbas. En Chimbas. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en otro momento lo vamos a invitar al estudio para que nos cuente no solamente la experiencia de esto, de ser bombero voluntario, lo que significa para que la gente y los sanjuaninos conozcan bien de esta función tan espectacular en la sociedad que tienen ustedes, sino también que nos cuente la anécdota que seguramente tiene para escribir un libro de todo lo que le ha tocado vivir a lo largo de estos 16 años como bombero voluntario. Le agradecemos. El diálogo con nosotros ha sido realmente muy amable y en poco tiempo lo vamos a recibir en el estudio. Felicitaciones por todo lo que hacen. Muchísimas gracias. Bueno, no hay problema. Cuando ustedes quieran, me llevo a alguno de los bomberos también para que vean la experiencia que tienen y cuenten sus anécdotas también. Perfecto. Muchas gracias. Hasta otro momento. Hasta luego. Bueno, muy bien.